¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a abordar un tema que causa inquietud, por decirlo menos, relacionado a la bajante de nuestros ríos y cuál es el impacto que esto tiene en la economía. No es el único factor que está incidiendo en esto último, es decir, en nuestros bolsillos, o puede incidir en nuestros bolsillos. Eso nos irán nuestros invitados de hoy, que son especialistas en los temas. Sino también la cotización del dólar es otro que causa preocupación, una tendencia alcista, sostenida, tiene relación con proyecciones, porque, por ejemplo, el presupuesto general de la Nación estaba previsto para el año que viene, 7.550, la relación dólar-guaraní. Hoy está bastante por encima de eso. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento del dólar? ¿Qué es lo que se prevé? Nadie tiene la bola de cristal, obviamente, pero ¿cuáles son los pronósticos al respecto? También es importante. ¿Y cómo nos afecta, de vuelta a nosotros, como consumidores, estos dos hechos? ¿Se encarecen los fletes? ¿Se encarecen los precios? ¿Se importa menos? ¿O se importa más caro? ¿O las dos cosas? Para hablar de esto, estamos con el economista Jorge Garicoche, de la consultora Mentu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Benjamín. Un gusto poder compartir contigo, con Juan, con toda la teleaudiencia, para hablar un poco de estas noticias que vos mencionabas, pero también quizás de algunas noticias positivas que se dieron al cierre de la semana. Bueno, bajó por fin el combustible. Efectivamente. La pregunta quizás que nos hacemos es, ¿se sostendrá eso con todos estos factores? Tenemos previsto comunicarnos con directivos de Petropar para hablar de esto que mencionaba Jorge, que efectivamente es una muy buena noticia, que es la reducción de los precios del diésel. Por parte de Petropar vamos a ver qué dicen y hacen los otros emblemas. Seguramente también tendrán la necesidad de ajustar sus precios hacia abajo. Igualmente está con nosotros hoy, nos acompaña Juan Olmedo, gerente general de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios. Es así, ¿verdad? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Jorge. También a la audiencia de Fuego Cruzado. En realidad soy el gerente general de aduanas. ¿De aduanas? De aduanas. De la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es la de MIR. ¿Quién estaba aclarando eso? Bueno. Sí. Esta recomposición que hubo, ¿verdad? La fusión en el Ministerio de Economía, la más roja de estas todavía confusiones a la hora de establecer los cargos, roles y compañía. Empecemos por el final, si les parece, porque la gente quiere saber cómo, lo que está pasando, cómo les impacta en este momento, les puede impactar. ¿Ya hay alguna consecuencia práctica en materia de precios, por ejemplo, con relación a raíz de la bajante de los ríos, en consecuencia del encarecimiento de los fletes? Eso ya tiene una expresión práctica en el bolsillo de la gente. Y lo mismo la suba del dólar. Somos un país que dependemos mucho de la importación, obviamente. Entonces, en términos lógicos, uno diría, sí, ya está impactando eso. ¿O no es así? Sí, efectivamente ya está impactando. Uno puede ver que los productos importados hoy están escalando un poquito más rápido que los productos nacionales. No que los productos nacionales no vayan a subir. Es importante mencionar que mucho de la producción local que tenemos, en gran parte dependen de insumos importados que son procesados y transformados acá. Entonces, en algún momento también les va a alcanzar. Ya se está sintiendo eso. Se está sintiendo principalmente, como bien mencionabas, Benjamín, en el precio del flete. Y ese precio finalmente se traslada también al consumidor final de algún producto. Puede ser 30% de ese sobrecosto. Eso es más o menos lo que se manejaba a nivel de importadores. Con el flete, con el encarecimiento del flete, ¿se puede hablar de un 30%? En ciertos sectores sí, se puede trasladar ese precio. Hay que decir que hay sectores que son mucho más competitivos y que no es tan fácil trasladar 30% también. O sea, eso implica muchísimo sacrificio de margen. Mucho sacrificio de margen se siente por otro lado el impacto. ¿Por qué? Porque si tenía una nómina de 100 personas y para tratar de salvar ese margen en un mercado que es tan competitivo, voy a tener que tener 80 personas no más. Entonces, las implicancias de estas cuestiones son distintas dependiendo un poco si el mercado es más competitivo o tengo la posibilidad de realmente trasladar directamente ese costo a un precio. Y en aduanas, ¿cómo se manifiesta? Digo porque, por esto que mencionábamos, se encarece obviamente la importación por las dos vías. Por vía de los fletes y por la vía de la cotización del dólar más alto. ¿Esto se resiente entonces el volumen de la importación y en consecuencia la recaudación? ¿O todavía esto no se produce ni se ve en el panorama? No, de hecho que lo que mencionó Jorge es correcto y es muy válido. Y es un poco difícil, Benjamín, hacer un contexto general y único del problema. Porque bien lo mencioné Jorge, son características diferentes, productos diferentes, consumidores diferentes. Entonces, dentro de la perspectiva tributaria sí va a impactar eso. Quizás podamos decirle que no va a impactar demasiado en el sentido de que hay productos que su demanda es de alguna manera estable. Entonces, no se puede bajar la demanda. Pero sí necesariamente el precio final de ese producto que se está demandando se va a encarecer porque los costos asociados también van a sufrir una modificación. Pero desde la perspectiva primero aduanera sí se va a resentir porque primero hay que hablar de que el volumen global de producto que va ingresando se está fraccionando. Entonces, los lotes básicamente no llegan en una sola oportunidad, sino se está fragmentando los lotes para que pueda darse una continuidad en la cadena logística. A veces esa cadena logística se asegura el ingreso fraccionando el lote principal de las mercaderías y haciendo el traslado en barcazas más pequeñas. O si eso no es posible, se traslada de las barcazas a un enfoque de logística terrestre. Entonces, eso tiene diversas variables, diversos tiempos. Entonces, eventualmente lo que se da desde una perspectiva de la recaudación tributaria es a lo mejor un fraccionamiento o un diferimiento del pago en el tiempo porque los lotes de mercadería se van trasladando de manera diferente y en tiempos diferentes. Ahora, con un enfoque también más global, de una perspectiva más de NIT, lo que dijo Jorge es muy válido, ¿verdad? Porque no solamente podemos verlo desde los ingresos tributarios desde la perspectiva del ingreso propiamente aduanero, sino ese producto que llega al mercado final y es vendido, tiene asociado el IVA, tiene asociado el impuesto a la renta, tiene asociado el impuesto a las ganancias. Esa materia prima que viene también incorporada como un insumo, eso forma parte también de una estructura de costo del producto final vendido. Entonces, a lo mejor en aduana como tal, en las tasas de bandera, no se resiente fuertemente ese impacto en la recaudación porque va a haber un diferimiento, porque el producto sí o sí va a entrar. Lo que puede ocurrir en el futuro es que ese producto se desestima, a lo mejor la necesidad de seguir y comprando el mismo volumen porque no va a ser rentable venderlo, el mercado potencial no va a requerir la misma cantidad de producto. Entonces, la expectativa de importación a futuro también sí se va a resentir. Pero el impacto más fuerte va a darse cuando ese producto final se venda en el mercado local porque los impuestos a la ganancia van a reducirse, porque los márgenes de ganancia se van a reducir para que de alguna manera el precio final al consumidor no sea tan impactante. Entonces, los márgenes de ganancia van a ir a lo mejor retocándose. Esa es una perspectiva más global desde un enfoque tributario. No crean que vamos a hablar solamente de malas noticias. La idea es simplemente interpretar lo que está ocurriendo, inclusive acceder a información de cómo el Estado va haciendo frente, la administración pública va haciendo frente a esta cuestión. También pasaremos a abordar otros temas, como decía Jorge, porque hay hechos positivos que se van registrando en nuestra economía. Ahora, este tema del aumento del flete, que es un hecho a escala mundial, está asociado también con el alza, con la apreciación del dólar, con la suba del dólar. ¿Eso significa, Jorge, que estamos importando inflación? O sea, cuando hablamos, ya importamos insumos más caros. Entonces, el costo de producción es más caro y eso después se traduce en los precios finales. ¿Puedes explicarnos de manera más sencilla el tema de cómo puede afectar esto al proceso inflacionario? Hoy el mundo está tendiendo cambios en sus tendencias, se está hablando de que ya no somos un mundo global, que tratamos de tener comercio más intrarregional. ¿Por qué pongo esto? Porque en realidad todos los impactos que están sucediendo en el mundo nos afectan. O sea, ¿qué tiene que ver que Irán e Israel se estén tirando cohetes? Porque ese tema del flete, yo sacaría todavía el tema dólar. Realmente el precio del flete a nivel global se duplicó entre marzo y octubre. ¿Por qué? Porque gran parte del comercio internacional va por los mares y gran parte de los mares hoy está en zona de conflicto. Efectivamente. Entonces, también para un emblema importante navegar por esa zona es me voy, pero te cuesta más caro. Y no solamente cuestiones de guerra. O sea, últimamente vemos que los secuestros de los barcos se han incrementado. Entonces, eso tiene una repercusión en la seguridad, en los mecanismos de protección que tengan que tener, en los seguros que te cobran el flete del comercio internacional y eso encarece. Así que ahí hay un componente del costo en el comercio internacional. El otro es que en esa lucha que ha tenido el mundo por tratar de contener la inflación, los bancos centrales elevaron su tasa. ¿Qué tiene que ver eso de vuelta? Eso hizo que muchos inversionistas a nivel global digan ¿dónde me rinde más la plata? Teniendo un buen interés en los Estados Unidos, mandaron mucha plata a los Estados Unidos. Eso significa que quiero dólares en el mundo para meterlos en los Estados Unidos. Ahí es donde el dólar ganó mucho valor a nivel mundial y eso fue repercutiendo también a nosotros. ¿Nos afecta realmente todo ese movimiento de lo que sucede en Estados Unidos con nosotros en cuanto a sus decisiones de política monetaria? Algo, no mucho. Pero sumando todas estas cuestiones se van sintiendo en el producto final. Después podemos entrar un poco a explicar ahí que la consecuencia, las causas de nuestro dólar no necesariamente tienen que ver con las cuestiones de la tasa política monetaria de Estados Unidos. Pero digo nomás, en el concepto general, ese encarecimiento, recapitulando nomás y rápidamente, tiene que ver con precios de flete más altos y con un dólar que fue ganando valor a nivel global incluso. Y en el caso de aduanas, y por estos fenómenos que están desarrollando ustedes, ¿eso implica una disminución del volumen de la importación también? Se pregunto, la consulta es, nosotros estamos encima en una época, para algunas actividades comerciales, clave en materia de importación, ¿verdad? En esta época del año. ¿Se puede prever una disminución de los volúmenes de importación o no? Sí, en base a los comentarios que realizó Jorge y en base al análisis que nosotros tenemos, es válido esa premisa, es un supuesto que se puede dar, porque hay que tener en cuenta que inmediatamente al recibir la mercadería y establecer un costo de venta final al consumidor, ahí está compuesto básicamente dentro de la estructura de costo también el capital necesario para reponer esa mercadería y para que el stock tenga continuidad. Y dentro de ese análisis también está el costeo de toda la cadena logística. Entonces, necesariamente, si un producto en una nueva estructura de costo, yo voy a tener que alzar los precios, es muy probable que la demanda potencial que yo pueda tener a futuro sea menor. Entonces, mi expectativa de comprar una mercadería que voy a tener en stock y que no va a tener una salida rápida, entonces me va a desalentar a que yo pida básicamente un compromiso de compra a futuro de nuevos productos y la demanda eventualmente puede bajar. Entonces, eso sí tiene una implicancia directa en el volumen potencial de importaciones que se va a comprometer a futuro y obviamente también eso afecta a las arcas fiscales porque va a haber menos volumen de carga y menos potencialmente tributos que ingresar. Si me permitís, me engamina. Ahí un poco lo que mencionaba el director Perón, el gerente, es el potencial. ¿Qué es lo que está pasando hasta hoy? Las importaciones recuperaron terreno, digo recuperaron terreno porque si uno lo compara con el 2023, ve que creció de manera importante las importaciones. Pero cuando comparas con otros años anteriores, ve que vuelve a su línea. Y eso un poco también tiene que ver con el tema del contrabando. Es otro tema, pero en el 2022, 2023 teníamos una fuerte presencia del contrabando. Hoy muchas de las marcas volvieron a atraer en su nivel habitual por la disminución del contrabando. Ahora, ¿por qué traigo este punto? Porque eso tiene que ver también con nuestro bolsillo, tiene que ver con el dólar. Lo que nosotros estamos vendiendo al mundo, seguimos vendiendo en la misma cantidad, ya vendimos la soja y sus derivados casi en el mismo volumen que siempre lo vendimos. El problema es que antes vendíamos a 500 y ahora vendimos a 320, a 340. O sea, el ingreso en dinero fue menor que lo que nos ingresaba antes. Mientras que por el otro lado, las importaciones recuperaron terreno y hoy nos cuestan un poquito más caro en varios de los productos. Recordemos que si bien el combustible viene bajando a nivel mundial, ahora volvió a subir con un poco este impacto de los tiros de misiles que hubieron, pero venía bajando hace dos meses. Pero en gran parte de la primera, o sea, en la primera parte del año, eso venía subiendo. Entonces, nos enfrentamos a muchos precios más crecientes de lo que compramos y los precios de lo que vendimos fueron bajando. Eso hizo que básicamente nos entren menos dólares y estemos demandando más dólares para comprar de afuera. Entonces, eso presionó a que el dólar vaya creciendo y hoy estemos hablando de una perspectiva de cerrar el año cerca de 7,800. Cosa que si nos preguntaba a cualquiera de los economistas a comienzos de año, nadie te iba a decir ni siquiera 7,700. Entonces, la dinámica que tiene también esto es muy cambiante en el día a día. Imagínate que al cierre del viernes más o menos teníamos el dólar a 7,770. Exacto. Un valor que no nos imaginábamos. Sí, orillando 7,800. Y algunos, inclusive, hablando un poquito más que podría llegar un poco más a fin de año. Habrá que esperar y esperemos que no, aguardemos que eso no ocurra. Porque tiene efectivamente impacto en el bolsillo de la gente. Recién hablaba del consumo. Porque si se importa un poco menos, pero a un mayor precio, después tenés el precio final del consumidor, que, digamos, la demanda potencial, también decías, es un poco, se restringe un tanto. ¿Por qué tenemos tan poco manejo de información con respecto al consumo nosotros? Nosotros tenemos estadísticas, es decir, Producto Interno Bruto, inflación, se escupen datos macroeconómicos, pero sobre el consumo, probablemente hay un seguimiento muy débil, se maneja poca información. En otros países es una información casi, casi semanal, ¿verdad? No sé si es demasiado estable o cuál es el criterio, pero ¿cuáles son los indicadores que tenemos en materia de consumo? ¿Dónde podemos apelar para acceder a esa información? Sí, realmente es algo donde tenemos que seguir avanzando. Hay algunos indicadores de venta, esos indicadores nos muestran que realmente seguimos bien y probablemente cerremos un buen año en términos económicos en casi todos los sectores. Digo en casi todos los sectores porque algunos siempre crecen más, otros crecen menos. Pero sí nos faltan más. Y acá, un poco para graficar claramente a quienes nos están viendo esto, me decía un amigo una vez, yo produzco barra de cereales y dije, voy a hacer mis barras de cereales con chía. Me voy al mercado, me dicen, señor, ahora estamos produciendo césar. Bueno, dejamos de producir chía. Ay, bueno, y voy a tener que hacer con sésamo. Al año siguiente se va y le dice, vengo a comprarte tu sésamo. Señor, vos no nos dijiste que chía es lo que te gustaba. No, pero ya hice mi barrita de cereal con sésamo. No, pero nosotros producimos el chía porque vos nos dijiste eso. Entonces, al no haber esa información, la receta que generó esta fábrica no se conectó con la producción porque no sabían cuánto chía hay en el mercado, no sabían cuánto sésamo hay en el mercado. Entonces, un mercado muy interesante para nosotros, el sector primario, el sector agrícola, no lo estamos monitoreando exactamente más allá de los productos tradicionales. Y eso se conecta con la industria local. Así que hay una necesidad de seguir generando mucha información interna, no solo del comercio internacional, donde uno puede entrar a la página de la DNIT y encuentra un montón de datos sumamente interesantes. Entonces, yo iba al lado del consumidor final. Sí. En el caso de la gente que va al mercado, a los supermercados, que se abastece. Hoy está relativamente bien. Hoy está relativamente bien. Está en los niveles habituales, incluso creciendo. Hay esta parte del año, generalmente, también los ingresos de algún u otro modo se incrementan. La gente ya está pensando un poco en lo que va a ser el final del año. A final del año, uno cobra el aguinaldo. Hay una dinámica comercial. Gastaba antes de eso. Ya se compromete pensando en que el aguinaldo va a suplir ese flujo. Entonces, hay un movimiento comercial interesante en esta parte del año. Eso se está viendo en esos indicadores que existen. Decía yo, hay una necesidad también, justamente para hacer planificación, para ver qué es lo que nos falta, qué es lo que podemos reemplazar. Nos falta todavía ir desagregando más. Pero los indicadores que hoy tenemos nos muestran que hay una buena dinámica comercial. La pregunta quizás que tenemos que hacernos es, porque lo que el PIB que tengamos mañana, realmente hoy ya se determina. Entonces, ¿cómo estamos viendo la dinámica de esta última parte del año para que nos impacte en el siguiente periodo? Y ahí creo que tiene que ver un poco esto de la demanda potencial. Creo que a toda esta discusión tenemos que sumar la bajante del río. Claro. Así mismo, ¿se puede cuantificar en cuánto, en qué proporciones, sé que es difícil, pero estimativamente, ¿podrían disminuir las recaudaciones de la aduana en los próximos dos, tres meses? No. Porque hay que tener en cuenta que cada problema trae asociado una búsqueda de soluciones. Entonces, obviamente, toda la cadena logística está haciendo muchos esfuerzos y está generando mucha creatividad para de alguna manera mitigar esta situación. ¿Por qué? Porque los mercados tienen que ser satisfechos, no se puede romper de alguna manera la cadena logística ni la cadena de consumo. Entonces, es muy difícil de hacer una estimación cierta porque no hay un colapso, sino lo que hay es una mitigación constante. Por lo tanto, como bien yo dije inicialmente, no podemos presumir de que la recaudación pueda caer brutalmente, sino lo que puede haber es, en todo caso, un diferimiento, unas altas, unas bajas, pero en el contexto global, probablemente la recaudación generalmente va a ser la misma. Lo que sí se puede generar es, a futuro, quizás una posibilidad de disminución de las importaciones y ahí sí se va a ver afectado de alguna manera las recaudaciones porque el alza que se está dando va a ser de alguna manera cortado por esta situación coyuntural. Ahora, cerrar un poco la idea de lo que vos estabas planteando, Benjamín, de cómo hacer un análisis y una información desde el punto de vista del consumidor. Ahí tenemos que también hacer un enfoque que dentro de lo que es las políticas públicas y en general las políticas fiscales, el gobierno en general tiene enfocado dos proyectos que quizás son bastante interesantes. Uno, que se está haciendo a través de una mesa intersectorial donde el MIG y las demás instituciones, entiéndase, de NID y otras instituciones del Estado, están trabajando en un proyecto de generar un sistema de trazabilidad de los productos, ¿verdad? Donde a través de una herramienta tecnológica se le va a dar seguimiento a la producción, por ejemplo, local, fruto y hortícola, desde el mismo lugar de la producción, desde el campo del productor y darle una trazabilidad hasta llegar al consumidor final, que es la puesta a disposición, por ejemplo, en las cadenas de supermercado o en otras tiendas. Entonces, eso nos va a permitir mapear claramente cuál es el nivel de producción que tenemos y el nivel de demanda que tenemos. Entonces, podemos evaluar ya básicamente qué cantidad de tomates se está consumiendo para que evaluemos y qué cantidad nosotros podemos producir y qué cantidad necesariamente debemos importar. Y también desde la perspectiva propiamente fiscal, la DENIT tiene adelante el proyecto de facturación electrónica, que es básicamente un enfoque diferente de cómo obtener la información. Porque hoy yo obtengo la información a través de un papel físico, que es la factura, donde están desagregados los productos y donde yo requiero que eso ir desglosando técnicamente para tener una información en detalle de los productos. Con la facturación electrónica, el dato va a estar comprimido ya en un esquema informático donde la captura de la información va a ser el proceso mucho más rápido y yo puedo construir ya una matriz básicamente mucho más rápida para ir evaluando y en función de eso, hacer los cubos de información y construir en base una plataforma estadística que pueda a nivel país darnos informaciones mucho más concretas de lo que podría ser el análisis de consumo y eventualmente otro tipo de análisis también que puedan construir y hacer un plan de mejora en las políticas públicas. Excelente. Te saludamos a William Wilka, él es gerente de Petropar. Buenas noches. ¿Qué tal, Wilka? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. ¿Cómo estás? Un gusto para vos y para los que te acompañan. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Bueno, el viernes se anunciaba la disminución de los precios del dice. Una buena noticia. Entiendo que es la quinta disminución en los últimos 12, 14 meses, ¿verdad? Así mismo, es la quinta baja consecutiva. Ya tenemos en forma acumulada 1.400 guaraníes por litro de baja acumulada al día viernes. Así mismo es la buena noticia. Nos preguntábamos recién, Wilka, la sostenibilidad de estos nuevos precios del diésel. Ya te escuchamos explicar que en el caso de los combustibles, de los otros combustibles, los cambios habrá que analizar más porque es muy dinámica la variación de los precios. Entonces, en este momento no hay condiciones de ajustar hacia abajo. Pero, en el caso del diésel, dos meses me parece que es el plazo que habrían establecido que no se registrarían movimientos en cuanto al precio del diésel. ¿Es así? Así mismo, Benjamín. De acuerdo a la política estratégica de compra de Petropark, nosotros mantenemos, por un lado, un stock físico en planta de Villaniza de tres meses de stock. Y, bueno, con las reposiciones que estuvimos recibiendo, que fue lo que nos permitió llevar adelante esta baja en los dos diésel, con eso también estamos, por un lado, garantizando el abastecimiento en todas nuestras registraciones de servicios. Por otro lado, estamos dando la previsibilidad y la tranquilidad a la ciudadanía que, por lo menos, con esta baja, nosotros vamos a mantener, inclusive, todo el mes de octubre e inclusive parte del mes de noviembre. A pesar de que el mercado internacional del día 1 de octubre está teniendo un repunte significativo al alza, sumado a la cotización del tipo de cambio dólar y a la bajante del río, lo mismo estamos teniendo formas de mitigar todas estas variables en las cuales nosotros no tenemos una incidencia directa. Por así decirlo, nosotros estamos con un plan de compras, de compras spot, que son mecanismos que nos hacen ser un poco más competitivos en paralelo a las licitaciones o los contratos a término que estamos teniendo. Entonces, en resumen, sí, por un lado, estamos garantizando el abastecimiento y garantizando también que esta baja se va a mantener con previsibilidad en el tiempo. Ahora, la renovación del stock, Wilke, va a ser ya sobre base de precios nuevos. Tanto del diésel a nivel internacional, los fletes, por el problema de la navegabilidad del río Paraguay, también seguramente van a aumentar aún más. Entonces, en perspectiva, ¿qué se divisa? En perspectiva, nosotros, por un lado, como mencioné, como también tenemos un stock físico de tres meses, ese mismo stock se va reponiendo todos los meses. Independiente que tengamos una suba en la cotización internacional y en todas las otras variables, ese stock sí se mantiene. Lo que hacemos nosotros es salir al mercado y agarrar las compras o las ofertas que permitan tener un costo competitivo que me permita por lo menos garantizar no volver a subir el precio de los combustibles. O sea, se va renovando parcialmente, no totalmente, digamos, ¿verdad? Así mismo. Entonces, lo que nosotros vemos de aquí a fin de año es que a pesar que estamos teniendo un aumento en la cotización internacional y las otras variables que mencioné, por lo menos garantizamos que no vamos a tener la necesidad de volver a tocar el precio al alza, por lo menos hasta el momento, de acuerdo a las variables que estamos manejando, que son realmente, totalmente adversas a una situación normal del mercado, porque hoy se están juntando todas estas variables como ser la bajante, el tipo de cambio, el repunte de la cotización internacional y, bueno, todo eso hace mover un poco. Pero como también tenemos un stock que nos permite realizar la baja e inclusive posterior a los 40 días o un mes y medio de mantener esta baja, también el stock nos permite por lo menos no subir. Entonces, de ese lado estamos también garantizando esa previsibilidad. El diésel evidentemente tiene un impacto directo en toda la cadena productiva, para bien o para mal, en este caso, para bien, ¿verdad? bastante positiva es la noticia y en el caso de los combustibles, los otros combustibles, ¿cuál es la perspectiva? Y en las gasolinas, nosotros estamos analizando y para la segunda quincena de octubre vamos a tener un panorama más claro porque las gasolinas llevan un comportamiento un poco diferente porque como son volúmenes mucho más pequeños, tienen una mayor rotación, por ejemplo, tienen mayor impacto en la estructura de costo de importación de los productos, vemos también que están teniendo un repunte, pero por otro lado estamos haciendo todas las gestiones, por ejemplo, de racionalización de gastos, de salir a compra de spot que la estamos haciendo, donde estamos teniendo muy buenos números, ofertas bastante competitivas, entonces con eso vamos paliando y vamos teniendo un costo propio ponderado que nos permita ser competitivos y por lo menos, como mencioné, no subir los precios, por lo menos mantenerlos. Obviamente, apenas tengamos una mejora vamos a trasladarlo de forma inmediata al precio de venta al público. Entiendo. Bueno, Wilka, te agradecemos mucho por la participación, muy amable. Un gusto, Benjamín, a la orden. Igualmente. William Wilka es gerente de Petropa, es una buena noticia. No se entiende. Porque generalmente con los precios no funciona la ley de la gravedad. Sube, pero no vuelven a bajar. ¿Verdad? Y en el caso del diésel, por lo menos, se está aplicando eso, una quinta reducción. Y es una muy buena noticia en el sentido de que cuando hablamos de la inflación hay dos componentes que pesan muchísimo dentro de lo que es la inflación. Los alimentos y cómo nos movemos. Y en cómo nos movemos tiene mucho que ver el diésel y la nasta. Entonces, si un componente muy importante en eso está afectado a la baja, eso también ayuda a que haya una estabilidad de precios. Un poco con toda la presión que tiene al alza todos los demás componentes. Hay algo que intenta contrarrestarlo, lo cual nos permite tener también una perspectiva hacia adelante, es decir, no generar expectativas de todos los precios que van a subir. Claro. Y para cortar las orejas, ¿lo de Petropar entra vía aduana? Vía aduana. O sea, un gran cliente. Sí. ¿Vía aduana es uno de tus principales clientes? Definitivamente. O sea, todo el sector combustible es básicamente dentro de la estructura de recaudación de la aduana, es de los más importantes. Está primero en el ranking de recaudación desde la perspectiva aduanera. dentro del todo básicamente de la perspectiva de los impuestos y de los ingresos potenciales que tiene la DENIT, también combustible forma un componente importante, pero como bien lo dijo Jorge, no solamente como un combustible en su concepto bruto, sino el combustible está asociado a los diferentes factores de producción y de generación de riqueza y la generación de riqueza obviamente tiene un impacto tributario muy importante. Entonces, en la medida que el combustible tenga un precio sostenible, estable, obviamente potencialmente genera una mayor expectativa de ambientes de negocio, de núcleos de negocio, el núcleo de negocio genera obviamente generación de impuestos. Entonces, para nosotros es muy importante que el precio del combustible sea estable, que tenga un precio razonable, porque eso motiva de alguna manera a que haya una mayor dinámica en la economía. Volvamos al tema del dólar, que es algo que genera mucha preocupación en la gente, en general. El que tiene deudas en dólares está, hasta a mí se me paran los telos, ¿verdad? ante la posibilidad de que se sostenga, después se encarecieron los préstamos que contrataste originalmente a un valor y ahora está variando. ¿Existe la posibilidad de que baje nuevamente el dólar o no va a funcionar esta ley de la gravedad que mencionabas hace un ratito? ¿O esta cotización viene para quedarse? Es difícil saber lo que vaya a pasar en el futuro, pero con los que tenemos a mano para analizar, difícilmente se avizora al menos en el corto plazo, digo, hasta final de año, una presión a la baja del dólar. Recordemos que no es un tema menor, que mucha gente también especula con el tema del dólar cuando hay elecciones en Estados Unidos, no acá en Paraguay, sino a nivel global eso. Entonces, también hay que sumar ese componente, hay que tener en cuenta un poco esta situación que se viene dando en términos económicos uno para para mencionar, estamos teniendo una balanza comercial negativa que se va dando en varios meses ya, esto que quiere decir estamos comprando más del mundo de lo que estamos vendiendo, generalmente en esta época del año se suele dar luego esto, pero en este año se dio un poco más grande de lo que esperábamos, ¿qué significa eso? Estamos demandando más dólares de lo que nos está entrando, entonces, todos esos elementos suman a tener una presión al dólar y acá un poco si me permiten quisiera mencionar de que realmente cuando uno mira en el tiempo más allá de que baje unos puntos en el futuro o que suba otros puntos en el futuro, si uno se para hace tres años atrás el dólar estaba 6.800 guaraníes, hoy está mucho más que eso, casi mil guaraníes más, o sea, la tendencia siempre de una moneda fuerte como el dólar es al alza, creo que aquellos actores económicos que de algún modo compran insumos de afuera, compran mercaderías de afuera, es momento de pensar también en instrumentos que nos permitan tener algún tipo de cobertura, llámese algún fondo mutuo en el cual tenga una inversión en dólar, llámese contrato futuro, algún mecanismo de protección contra esto donde nosotros no tenemos toda la posibilidad de controlarlo, incluso con las políticas cambiarias del Banco Central, y acá no me voy a poner un punto porque le leía a muchos colegas decir el Banco Central está interviniendo mucho, 1.200, 1.300 millones, está, metió 1.200 millones de dólares en estos 8 o 9 meses que van del año, lo cual ya pasó la plata que metió en todo el año pasado, es decir, está metiendo más sin lugar a duda, pero el mercado cambiario de Paraguay es de 3.000 millones de dólares al mes, en todo el año, números más, números menos, es 35.000 millones de dólares, el FCP metió 1.000, puede meter 1.500, puede meter 2.000, sigue siendo una porción muy ínfima de todo el mercado, entonces, influye, sin lugar a duda influye, pero mucho menos de lo que a veces se le asigna a la posibilidad de intervención del mercado del Banco Central, casi, casi que es un mercado libre. Y en materia de importación, en esta época del año, normalmente decimos crecen los volúmenes de importación, ¿cuál es el comportamiento en estos meses últimos, digamos, que vamos acercándonos a fin de año? Bueno, de hecho que si hacemos un análisis sectorial, hay productos, hay tipologías de actividades que tienen su pico en esta temporada del año, pero bien lo mencionó también Jorge, que inicialmente cada sector tiene sus variables, o sea, para el Estado, para la administración tributaria, también están muy sectorizados los ciclos de importación porque hay temporadas de importación de insumos para dar cobertura a las necesidades de producción agrícola, etcétera, entonces, dentro de lo que es el enfoque comercial de basar ropa, de productos, de alguna manera, más bien, de fin de año, estamos ahora en el pico, de alguna manera, este es el momento que no afectó, no afectó porque eso son compras ya como dijo Jorge, a futuro, eso ya está comprometido, se habían cerrado, claro, se habían cerrado, entonces, por eso yo mencionaba que lo que de alguna manera se va a ir reduciendo es potencialmente la reposición de esos productos o el recambio de esos productos por otros productos de temporada que son productos a lo mejor para enero, febrero, útiles escolares, etcétera, entonces, de ahí de alguna manera donde se va a ir disminuyendo, notando quizá una disminución en la expectativa de compras a futuro, pero yo creo que también hay que ser positivo en ese sentido y entender de que el ciclo comercial del país fue creciendo, que la expectativa de producción es creciente, que hay contratos a futuro comprometidos de producción de commodities, etcétera, por lo tanto, hay que asegurar de alguna manera el ingreso de los productos, entonces, lo que va a haber a lo mejor es una dificultad, una creatividad asociada para que la cadena logística se siga moviendo y obviamente va a tener costos asociados también que van a aumentar, pero yo entiendo que presumimos de que la necesidad de insumo y de producto se va a mantener y de alguna manera se va a sostener en el tiempo. Jorge, explícanos un poquito mejor, porque la gente siempre se pregunta, ¿verdad? No somos técnicos, ¿por qué sube el dólar? Decías, no es tanto por el factor Estados Unidos, la tasa de interés que estuvo cara durante un periodo, aunque bajaron un poco, disminuyeron realmente no hace mucho, sino que también hay causas nacionales y referías, hacías referencia al precio de la soja que bajó, entonces ingresan menos divisas al país y el tema de la búsqueda de dólares por parte de los importadores. Así mismo. A veces en la estructura económica no va a variar, o sea, somos muy sujetos a eso, si mantenemos esta misma estructura económica a futuro, vamos a ser dependientes, commodity dependientes, somos dependientes de petróleo también, eso va a contramano de la necesidad de una política de diversificación, qué tanto nos diversificamos o no en estos últimos años. Así mismo, es un buen punto lo que mencionas, Benjamín, y refuerza un poco la necesidad de seguir avanzando en una industrialización, y digo, seguir avanzando porque en los últimos años Paraguay apareció con unos productos que antes no lo teníamos en mente, hace 10 años atrás no hablábamos de autopartes, hoy es un insumo sumamente importante dentro de la matriz exportadora. Solamente hablábamos soja. Solamente hablábamos soja, y después ya hablamos de los derivados de soja, y hoy ya hablamos de autopartes, de pinturas, de otros componentes que Paraguay está exportando al mundo, y eso ayudó y mucho a que Paraguay no tenga grandes caídas en esa recaudación global, porque quiero más graficar que en el 2021 tuvimos choques climáticos también, choques climáticos, tuvimos problemas de factores climáticos muy importantes. 19. En el 21 fue peor, digo, en cuanto a tamaño de impacto, porque en el 21 la caída de las exportaciones de la soja fue del 50%. Ah, fue brutal. Muchísimo. Sin embargo, al final del año uno vio que el PIB no cayó 5% ni 4%, o sea, terminamos empatando, eso, un poco porque hubieron otros sectores que dinamizaron eso y uno de esos sectores fue que las exportaciones de maquila fueron récord en ese año, en el 2022, rompieron otra vez ese récord, o sea, van creciendo año tras año y ese es un poco el camino interesante como para tener otros motores. Yo creo que Paraguay tiene una tradición agrícola ganadera, pero no desde hace 20 años, desde nuestra fundación tenemos esa tradición, somos buenos en eso. La pregunta es ¿qué más podemos hacer con eso? Vamos a seguir siendo probablemente un país exportador de carne, vamos a seguir siendo un país, porque tenemos competitividad en eso. pero algo más hay que ir apuntando totalmente, tener más valor porque estos problemas climáticos, algunos lo quieren ver más, otros lo quieren ver menos, están presentes y van a seguir presentes y cada vez se hacen más contratos. Imagínate que mi punto de comparación no era el 2002, 2021, ahí hace poco, hace tres años atrás, entonces tenemos que tener en cuenta eso, mencionar no para alarmar pero para tener presente una realidad, la bajante del río es la más importante en 120 años de historia de registro estadístico que tiene el Paraguay. O sea, estamos en un momento en donde, en distintas economías, esto lo charlamos fuera del aire, la prioridad apunta hacia la industrialización de cada uno de los países, ¿verdad? Sí, el tema de las grandes aperturas económicas, la globalización y compañía, está cediendo paso al tema de volver hacia un proceso de reindustrialización en algunos casos porque se desindustrializaron algunos países, incluyendo Estados Unidos mismo, ¿verdad? Y otros que, digamos, demorados al proceso de industrialización y lo estamos haciendo de manera más lenta, tal vez, como Paraguay, aunque experimentó un aumento notorio en los últimos tiempos, estabas diciendo. ¿Cómo profundizas eso? Porque no es una cuestión de voluntad simplemente decir me gustaría crecer industrialmente. ¿Cómo desde el Estado se pueda aplicar una política para reforzar, apuntalar ese camino? Claro, mira, acá un poco ojalá la de ni recado de más para que podamos tener más presupuesto en el cual podamos ayudar a apalancar eso. pero quiero más decir justamente en eso, partiendo de que hoy tenemos recursos escasos que nos dificultan pensar como esos países que mencionaba porque Estados Unidos está metiendo muchísima plata en decir quiero volver a tomar el control de los microchips, quiero producir acá y estoy invirtiendo al que venga y me dé una idea. China está invirtiendo en muchísimos sectores dando plata estatal. La Unión Europea se metió un poco también en esa discusión y está sacando la billetera. Nuestro hermano Brasil también está con un plan de eso. Un plan muy agresivo. Muy agresivo. Muy fuerte. Entonces, creo que por ahí pasa un poco nuestra oportunidad en el sentido de que nosotros lastimosamente no tenemos esa billetera. Ojalá la de ni insisto, recaudo de más para que podamos sacar esa billetera pero al no tener esa billetera igual yo creo que hay cuestiones en las cuales podemos hacer. Que Brasil quiera volver a tomar protagonismo como en el sector industrial es importante para nosotros porque hay elementos que le suman a su competitividad que se pueden hacer desde Paraguay. Paraguay no va a reemplazar la cadena industrial brasilera al menos en ciertos productos. pero hay partes de la producción engranajes de la producción que suman muchísima competitividad desde Paraguay. Eso es uno. Lo otro, creo que tenemos que a veces ser un poco más estratégicos y buscar elementos boutique que podamos hacer desde Paraguay. Es difícil hacer zapatos a escala y competir con las fábricas que están en Curitiba porque tienen una escala tremenda. Pero desde Paraguay podríamos hacer zapatos muy lindos con el cuero que tenemos que lleguen a competir a mercados que pagan y pagan muy bien. Los zapatos lindos hoy cuestan 600, 700, 800 e incluso mil dólares. ¿Qué podemos hacer eso? Y de repente podemos traer a algún jubilado italiano que nos enseñe diseño. Por ejemplo. Hay un aspecto también importante que mencionaron, Benjamín. Creo que hay políticas públicas también que de alguna manera complementan esta visión a futuro un poco positiva. Porque hay que mencionó ya Jorge inicialmente el tema de la maquila. Ese es un régimen bastante instalado ya en el país que sigue generando adectos que de alguna manera potencialmente colabora bien, lo dijo también él, con las políticas complementarias que tienen nuestros vecinos. Entonces nosotros a lo mejor no tenemos un mercado potencial para demandar esos productos pero sí tenemos mercados externos que requieren a lo mejor de esos productos y que nosotros con la estructura de costo que podemos a lo mejor proyectar son competitivos. y complemento la idea que tenemos también un régimen bastante interesante que es el régimen de zona franca que en este momento en el país ha incorporado proyectos de inversión muy interesantes que por darte un ejemplo en Concepción es una zona siempre un poco olvidada en el país que siempre históricamente ha tenido una característica de falta de crecimiento de falta de proceso de cambio de apertura de mercado Concepción de aquí a poco tiempo va a ser un polo de desarrollo muy importante porque se ha instalado hay una empresa que va a desarrollar a través de la estructura de zona franca un mercado potencialmente muy positivo para que va a ser una planta celulosa tenemos en la zona de billeta también otras inversiones relacionadas a otro tipo de productos que están vinculados al proyecto que busca fortalecer y estructurar la zona franca entonces esos son aliados estratégicos que complementan de repente también la propia iniciativa que tiene el sector privado de buscar fondos y de hacer por iniciativa propia también de alguna manera el desarrollo de la industrialización que todos estamos de acuerdo que tiene que darse de manera mucho más continua y sostenida porque ahí está de alguna manera el complemento para como bien lo dijo Jorge encontrar nichos de producción de productos que si nosotros podemos ser competitivos a nivel mundial ¿tenes en mente algunos datos con respecto a la cantidad de mano de obra que contratan las industrias maquiladoras en Paraguay y de las exportaciones anuales? no, no, no no manejo ese dato porque son muy variables porque bien lo mencionó es muy creciente tenemos un estadio inicial y eso dinámicamente pero esa es una vía concreta de desarrollo de la industria 25 mil empleos formales un sector muy controlado son 25 mil empleos formales ojalá eso vaya creciendo pero hay que decir que esa cantidad antes era hace unos años nomás era 400 más o menos va pegando un salto exponencial quiero nomás resaltar ahí el hecho de por qué es tan importante el hecho de seguir encontrando nuevos motores económicos nos termina afectando en el bolsillo a todos no solo al empresario que encuentra oportunidades de negocio y dice acá gano más plata exporto más sino que nos impacta hasta en el dólar porque estábamos hablando de que nos afecta el dólar porque estamos comprando cosas más caras y dos o tres de nuestros productos que son nuestros productos estrella hoy están más baratos en el mundo eso termina impactando incluso en el mercado de divisas por eso es importante que ganemos valor que vendamos más cosas en el mundo para tratar de estabilizar también nuestro tipo de cambio todas las discusiones a quienes vendemos porque ahí vino una delegación de China parlamentarios recién que estuvieron 11 vamos a hablar con ellos mañana en los próximos días porque nosotros importamos mucho de China continental ¿verdad? son volúmenes bastante significativos pero no se exporta entonces hay una discusión que es bastante más amplia y compleja que no se limita a ese tema y que también la vamos a invitar a Jorge porque él tiene opiniones con respecto muy positivas al relacionamiento que mantenemos y a las actividades comerciales que se realizan de cooperación que realiza Taiwán con Paraguay ¿verdad? entonces son temas todos estos que estamos mencionando hay cuestiones que generan inquietud como decíamos al comienzo hay otros hechos que son alentadores y noticias muy concretas como esta última de la disminución de los precios del diésel que se van a sostener por dos meses pero es un debate que hay que profundizar acerca de cuáles son los motores del desarrollo que deben ser privilegiados y que son inversiones a mediano plazo no son cosas que se resuelvan del día a la noche yo les agradezco les agradezco muchísimo la presencia de esta noche espero que podamos retomar esta charla muy pronto muchísimas gracias por la invitación gracias Jorge gracias a mí y también a toda la audiencia de Fuegrus Out muy amable Juan un consejo antes de irnos para eso que tanto querés BASA te ofrece préstamos personales con cuotas de solo 35.000 guaraníes por millón y un plazo de 48 cuotas si querés comprar un home theater para ver todos los partidos renovar todo tu vestidor o pagar la tesis contacta por llamada o whatsapp al 021-618-7070 para más información 021-618-7070 BASA cuando quieras estamos nosotros terminamos por hoy el programa Fuego Cruzado nos vamos a reencontrar como siempre los domingos el próximo domingo a partir de las 21 horas hasta entonces ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.